y Joana Flechas está desde la cuarenta, desde la carrera octavo con cuarenta en la facultad de ingeniería y tiene uno de los ganadores el día de hoy. Así que nada, Joana, estamos muy pendientes de escucharte, qué alegría. Hola Andresia, así es, aquí regresamos y exactamente estamos ya con uno de los docentes ganadores, él es el Carlos Arturo Reina, docente de la universidad de este tal, quien se acaba de llevar el reconocimiento por el docente destacado, bienvenido, y antemano, felicitaciones por este gran reconocimiento muy merecido. Bueno, muchas gracias, muy contento, muy contento que la universidad, pues, bueno, sobre todo el estudiante, los profesores, pues tenga en cuenta estas cosas, es lo más grato y lo más, pues, lo que uno puede recibir es eso, de verdad que muy contento con lo que han hecho hoy el día de hoy. Profe, ¿usted cómo se siente que se hayan empezado desde hace dos años, se hayan iniciado a hacer este reconocimiento por su labor, por su trabajo? Porque yo sé que no es fácil, no debe ser nada fácil dirigir tantos grupos de estudiantes, entonces, ¿usted cómo recibe esto también por parte de la universidad y sobre todo por parte de los estudiantes, porque usted lo acaba de decir, son ellos quienes se están poniendo hoy este reconocimiento en sus manos? Bueno, pues, yo creo que quienes mejor pueden dar cuenta del trabajo que uno hace son ellos, los estudiantes, y entiendo que ellos son los que han elegido, han votado, una votación abierta, y pues, ese reconocimiento es indudable, es indudablemente muy importante. Creo yo que eso le plantea unos desafíos para continuar buscando y mejorando cada día más, trabajando con todo el ímpetu para que, para lograr que, que no solamente este tipo de cosas se sigan haciendo en la universidad, sino que además, bueno, nuestros profesionales egresados lleguen hasta todos los rincones del mundo. Yo creo que esto es magnífico y de verdad, muchas gracias a, a la universidad, a mi universidad. Claro que sí, profe, ya por último, mostremos el reconocimiento aquí a todos nuestros oyentes, pues aquí está, esto no solo es este diploma, no solo es esta, esto a ti, esta, tú a esto, bueno, este es lo que vemos aquí, no es solo eso, es un reconocimiento realmente, una labor muy importante que viene desempeñando en la facultad de ingeniería, pero también como historiador, todo lo que usted ha hecho por la universidad distrital, el libro maravilloso que se lanzó el año pasado con tantas imágenes de la universidad distrital, toda la historia que viene detrás de ella, entonces yo creo que es un reconocimiento mayor, profesor, y yo quiero aquí también felicitarlo en nombre de la universidad distrital, en nombre de la emisora, por todo el trabajo que ha venido desempeñando durante todos estos años, y pues nada, que siga siendo y que siga trabajando por todos los estudiantes de esta institución. Muchas gracias de verdad a la emisora, a la universidad, a nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestros funcionarios, nuestros trabajadores, todos ellos contribuyen para que de alguna manera, aún a veces en medio de tantas cosas, podamos hacer unos trabajos que tienen y que logran llegar a muchos lugares y cambiar personas, que eso es lo importante. Profesor, pues muchísimas gracias nuevamente, y bueno, Andrés, ¿qué viene? Acá este evento continúa, dar reconocimientos, vendrá reconocimientos también a los estudiantes, entonces sigan ustedes ahí en el estudio, ya se acaba también de terminar una presentación de uno de los estudiantes, maravilloso también el talento que podemos encontrar acá, y pues nada, nos vemos ahorita en un rato ahí en la mesa de trabajo. Perfecto, un abrazo al profesor Reina, de verdad que lo hace.